Piloto ruso realiza devastador ataque con misiles sobre base de comando ucraniana. Las explosiones arrasan con todo a su paso. Las escalofriantes imágenes muestran la destrucción total causada por el ataque con misiles rusos de precisión sobre una base militar clave de Ucrania. Se aprecia una enorme bomba explotar sobre las instalaciones, provocando una demoledora onda explosiva que deja un inmenso cráter. Los daños son incalculables. Decenas de edificios derrumbados y vehículos calcinados. Se reportan decenas de muertos y heridos entre las filas enemigas. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Un caza Su-34 de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia destruyó el puesto de mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania en dirección a Kupyansk, según lo anunció el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa recientemente. La tripulación del cazabombardero Su-34 de las Fuerzas Aeroespaciales de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia recibió inicialmente datos con las coordenadas exactas de la ubicación del puesto de mando y vehículos blindados de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de la Operación Militar Especial en dirección a Kupyansk. Con estos datos, la tripulación llevó a cabo bombardeos precisos utilizando bombas aéreas de alto poder explosivo con un módulo universal de planificación y corrección, sin necesidad de entrar en la zona de defensa aérea enemiga. Como resultado, según el informe de inteligencia del Ministerio de Defensa ruso, se destruyó personal enemigo, posiciones fortificadas, el puesto de mando y equipos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en esa dirección. Después de completar con éxito la misión de combate, el cazabombardero Su-34 regresó ileso a su base aérea. El Ministerio de Defensa enfatizó que los pilotos de caza de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas ejecutan misiones de ataques similares día y noche, en todas las condiciones climáticas, utilizando su avanzado armamento para debilitar las defensas ucranianas. Este fulminante ataque revela la letal precisión y el inmenso poderío bélico que Rusia está dispuesta a desplegar para doblegar cualquier resistencia. Con esta devastadora demostración de fuerza, el ejército ruso envía un claro mensaje a Ucrania. No tienes escape. La derrota es inevitable. Mientras tanto, Medvedev señaló que el poder militar de Rusia no es inferior al de ningún país del mundo. El poder militar de Rusia no es inferior al de ningún país del mundo y sabe cómo ganar. Así lo afirmó recientemente quien es el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Dmitry Medvedev, durante una visita a la República Chechena. Ha habido periodos así en la historia de nuestra patria. Pero es por eso que vivimos en un país grande y fuerte. En un país que es miembro permanente del Consejo de Seguridad, que en su poder militar no es inferior a ningún país del mundo. Diré esto. En las condiciones actuales, probablemente seamos el país más fuerte en este sentido. Señaló en una reunión con voluntarios y comandantes chechenos en la Universidad de Fuerzas Especiales de Gudermes. Dirigiéndose a los combatientes, señaló que su trayectoria de vida y lo que hicieron por el país, la República y sus propias familias, es una contribución a nuestra victoria común. El vicepresidente del Consejo de Seguridad también expresó su confianza en que Rusia ganará una Operación Militar Especial SVO y que está a la vuelta de la esquina. Estoy seguro que pronto se producirá como resultado del trabajo de combate que usted está llevando a cabo. Sus camaradas están llevando a cabo. Y de hecho, todo nuestro país está llevando a cabo, añadió. Anteriormente, el 18 de febrero, el presidente del Comité Militar de la OTAN, Rob Bauer, dijo que en el marco de la contraofensiva de seguridad de Múnich, que los países occidentales eran demasiado optimistas sobre el conflicto ucraniano. Al respecto, el coronel Alexander Perenshev, profesor asociado del Departamento de Análisis Político y Procesos Sociopsicológicos de la Universidad de Economía de Rusia, Plejanov, dijo a Izbezia el 19 de febrero que Occidente está reevaluando sus posiciones con respecto al conflicto en Ucrania. Señaló que la declaración de Bauer no es solo una sobreestimación, sino un reconocimiento por parte del enemigo de la influencia y el poder de Rusia tanto en el campo de batalla como en el mundo, y que su causa es justa. Jan Nolte, miembro del Comité Parlamentario de Defensa Alemán, en una conversación con un importante medio de información de la Federación Rusa, señaló la imposibilidad de una victoria de Ucrania en el conflicto con Rusia. Según él, los políticos occidentales no creen en la victoria de Kiev desde hace mucho tiempo, pero siguen haciendo esfuerzos para financiar y suministrar armas al régimen de Kiev antes de futuras negociaciones con Moscú. Occidente ha reforzado su apoyo a Ucrania en el contexto de la Operación Especial Rusa para proteger Donbass, cuyo inicio fue anunciado por el presidente ruso Vladimir Putin recientemente. La decisión se tomó en el contexto de un agravamiento de la situación en la región debido a los bombardeos del ejército ucraniano. Mientras tanto, los políticos occidentales ya no creen en la victoria de Ucrania, pero continúan haciendo esfuerzos para financiar y suministrar armas al régimen de Kiev antes de futuras negociaciones con Moscú, dijo a un medio ruso, Jan Nolte, miembro del Comité de Defensa del Bundestag. Si Alemania tuviera que hacerlo todo sola, le costaría el 16% del PIB. Eso no sucederá. Todo el mundo entiende que no habrá victoria para Ucrania y Occidente simplemente intenta dotar a Kiev de la posición más fuerte posible para las negociaciones, afirmó el diputado alemán. Además, Nolte destacó que, en Europa, el conflicto con Rusia ya se percibe como más ideológico y basado en valores. Si Ucrania pierde, será un shock para Occidente, que durante décadas ha dado por sentada su superioridad, incluida la moral. En Occidente, se consideraba normal desempeñar el papel de policía mundial en cualquier lugar. El conflicto en Ucrania y el periodo posterior también tendrán un impacto significativo en Occidente. Su futuro y su política mundial, considera el político. Jorge Eduardo Bior es un gran amigo de esta red de análisis geopolítico que es Prensa Alternativa. Y desde aquí quiero enviarle un tremendo saludo y quiero compartir con ustedes uno de sus textos escritos en su blog que se llama Dosier Geopolítico. Es un texto en el que analiza con profundidad y sabiduría la situación en este momento, pero sobre todo la decadencia en la que está involucrada la potencia del norte. Yo les animo a leer a este hombre que viene además de la academia, pues es un doctor en ciencias políticas. Y sobre todo es un hombre de una tremenda y agradable conversación. Un hombre apasionado de la patria grande. Entonces yo les sugiero leer este artículo publicado por nuestro amigo querido, el doctor Bior. De hecho, vamos a dejar el link en la parte de abajo de este video para que ustedes sepan cómo llegar a este video. Un abrazo inmenso, mi querido amigo. Tupananchi Scama. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scama, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Tupananchi Scama. Voz de la Patria Grande.